Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon, ahí tienen muchísimas aplicaciones. Y queremos también agradecer la sintonía en toda Latinoamérica a través de la amplia red de emisoras televisivas que transmiten Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar con el doctor Héctor González, él es un abogado venezolano con una interesante trayectoria en el mundo jurídico. Y aquí en los Estados Unidos ha realizado un emprendimiento de carácter global, muy interesante, denominado United Food Truck. Fabrican, junto con muchos colaboradores y con mucha tecnología, los camiones que muchísimas personas han disfrutado, que distribuyen y comercializan y presentan prácticamente un restaurante sobre ruedas. Bienvenido. Muchas gracias Héctor, a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias porque estás aquí con nosotros. Aquí en este programa siempre queremos modelar conductas exitosas y tú eres un empresario que aquí en Norteamérica ha marcado una huella más que proporcional compitiendo entre los mejores produciendo estos camiones que son típicos norteamericanos y que ustedes, tú como ideólogo junto a un equipo, han establecido una marca impresionante. ¿Cómo lograste eso? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y aprovechando la oportunidad, puedo decir que esto lo logramos con mucha planificación, sobre todo observando los procesos y ver en qué estábamos presentando dificultades y poco a poco ir enumerando y jerarquizando las prioridades de estas dificultades y ver cómo llevábamos un proceso que básicamente era una costumización, había que hacerlo a medida para cada cliente. Fuimos haciendo observaciones y viendo qué era lo que en cada uno de los proyectos coincidía y llevamos a un proceso donde estandarizamos los procedimientos dentro de los camiones y dentro de los trailers, dentro de cada proyecto y con esto logramos bajar nuestro tiempo de fabricación y de entrega de un mes y medio por proyecto a 11 días por cada proyecto. Con la ventaja de que tenemos 5 líneas y en cada línea podemos sacar un proyecto simultáneamente en 11 días. A mí me parece muy interesante este caso porque primero demuestra que pensar antes de actuar es muy importante porque la idea es que no exista desperdicio, que haya economía de esfuerzo y que se logre un producto de primera calidad porque ustedes entregan un producto a un mercado exigente. Entonces la segunda pregunta para todos los emprendedores que nos ven y que están pensando en competir en mercados globales. Es decir, tú tienes que enfrentar una competencia de altísimo nivel. Entonces alcanzaste y superaste a tu competencia utilizando qué tipo de recursos, tu recurso humano, de dónde proviene, cómo lo adiestras. Básicamente es planificación. Primero, antes que todo, tenemos que reconocer la competencia. Yo le aconsejo a cualquier persona que quiera emprender, primero sepa quién es su competencia y qué está haciendo bien, qué está haciendo no tan bien y ver dentro del mercado cuál es el nicho que puede atacar. Dentro del mundo de los food truck y los concesion trailer tenemos, yo noté que teníamos como un vacío entre los competidores o los mejores jugadores del mercado. Unos tenían mucha calidad, pero a la vez tenían un precio muy altísimo y otros tenían mala calidad con precios bajos. Entonces notamos que en el medio de estos dos competidores teníamos una oportunidad y entonces vimos cómo podíamos acercarnos más de mejor calidad al menor costo y esto solo lo logramos, como te expliqué ahorita, con mucha planificación, muchísima planificación, separar cuáles eran los objetivos que teníamos que lograr y jerarquizarlos. Logramos muchas cosas, pero fue mediante una planificación efectiva. Hay un aspecto que también me llama la atención. Estamos viendo en este momento imágenes de cómo la belleza que tienen estos food trucks y esa parte estética, es decir, el diseño. Vamos a pararnos un momento ahí. ¿Cómo diseñan? ¿Cómo llegan a esos conceptos? Lo primero que le preguntamos nosotros a nuestros clientes cuando nos contactan es cuál es su tipo de comida, cuál es su concepto. Si él nos habla a nosotros de un concepto de comida árabe o comida china o comida americana, nosotros ya tenemos una idea de lo que, por la experiencia que tenemos, de lo que él va a necesitar. Entonces ya le facilitamos a él como que, mire. Un concepto creativo. ¿Tienes tus diseñadores que ayudan? Sí, tenemos en el mismo departamento de venta hay una persona que se encarga de entenderse con el cliente y desarrollar los layout que son los que van a indicar cómo va a ser la cocina dentro de cada proyecto. Eso es muy importante. Claro, también está el tema de la distribución de los servicios, vamos a decir, la cocina y los aspectos mecánicos también. Este es un proyecto que tiene muchos detalles. Entonces, vamos ahora a ese detalle técnico. El tema mecánico y el tema de la cocina. ¿Cómo está integrada? ¿Cómo está diseñada? Sí, bueno, todas nuestras cocinas cuentan con agua caliente, agua fría, tanque de agua sucia, tanque de agua limpia, líneas de gas, líneas de refrigeración, líneas de cocina, supresión de fuego, campanas extractoras de humo. También cumpliendo los estándares de seguridad que tiene el Estado. Sí, los códigos federales son estándares para todos los proyectos, exceptuando California. Pero sí, cuando hablamos con el cliente, inmediatamente tenemos otro equipo que se encarga de contactar a las ciudades donde va a funcionar el camión o el proyecto, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, para ver cuál es la codificación. En base a estos códigos, nosotros los trasladamos al camión o al proyecto y encontramos que hay diferencias, a veces muy marcadas, a veces no tan marcadas, que pueden ser en tanques de agua, en líneas de refrigeración o cualquier cosa de eso. Otra cosa que vemos nosotros también, que es muy importante para nosotros, es que nuestros clientes tengan movilidad dentro de los camiones. Normalmente son tres o cuatro personas que funcionan dentro del camión, y para esto necesitamos hacer un diseño en donde ellos no estén chocando, no estén como una... Que haya interrupción en el tráfico que es necesario para operar una cocina. Correcto, correcto. Hay algo también que me llamó mucho la atención cuando visité la empresa, porque aquí en Gerencia para Todos visitamos las empresas y vemos que efectivamente la cosa funciona, porque si no, no presentamos el caso. Y es el hecho del servicio al cliente, que es muy importante. Yo quisiera que me narraras cuál es el nivel de calidad y cómo se preocupan ustedes por el cliente. Bueno, ante todo es ofrecer al cliente, tratar de complacerlo lo más posible en su concepto para que él... El nivel de satisfacción sea elevado. Sí. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces el cliente dice, bueno, yo quiero esto, esto y esto, dentro del camión. Y no se puede. O sea, técnicamente no se puede, físicamente no se puede, y tenemos que explicarle a él que eso no... Claro, ustedes son los expertos, ustedes tienen que decir eso. Correcto. Entonces, explicarle a él y buscarle la solución, porque no es solamente decir, no puedo y no te tengo una solución, o busca tú la solución. No, mire, la solución es esta. Podemos hacer esto en tu camión y va a quedar mucho mejor de lo que tú lo estás aspirando, porque esto te va a presentar problemas en el futuro. También algo que me llamó la atención es cómo está adiestrado y cuál es el concepto que tienen las personas que están en ventas. Tú me referiste que las personas de ventas tienen un ambiente especial donde todo es positivo y eso también se le transmite al cliente. Y eso me llamó mucho la atención. Háblanos de eso, por favor. Ok. Puede sonar un poco chocante para otros departamentos que están dentro de nuestra empresa, pero efectivamente, el eje de cualquier empresa es el departamento de ventas. Nosotros en el departamento de ventas tenemos prohibido decir la palabra problema, tenemos prohibido decir, cuando queremos hablar de un problema, hablamos de una dificultad, tenemos prohibido levantar la voz, tenemos prohibido tratar de solucionar problemas post-venta o cualquier cosa que se refiera dentro del departamento de ventas y esto mantiene a los vendedores centrados porque la venta es un acto emocional. Un vendedor que esté en un ambiente tenso, un ambiente donde hay dificultades que no se puedan superar y todo eso, ese vendedor va a transmitir esa mala vibra o esa angustia al cliente. También vi, digamos, la parte también operativa. También entiendo que hay una preocupación también por los empleados. Los conocí a algunos de ellos, fui a hablar con ellos y también un nivel de satisfacción considerable. También a quienes están en la parte operativa armando los camiones. Es duro y también de mucha responsabilidad. Entonces, ¿cómo has integrado los equipos para que esos equipos funcionen de una manera sincrónica, como un reloj que al final genera el producto final que estamos viendo ahorita en nuestras cámaras? Ok. Para empezar, ninguno de estos proyectos o de estos pisos de manufactura pudieran funcionar sin un cronograma de fabricación efectivo. Para lograr un producto final bien terminado, durable y que sea funcional dentro de la exigencia de la cocina, tiene que haber esto. Pero a la vez tiene que haber un equipo que se sienta motivado, que se sienta inspirado. Y esto lo logramos es como motivándolos a título personal. Mira, eres el mejor fabricante que he conocido y todo esto. Pero a la vez también tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan trabajar. Nosotros tenemos cortadoras industriales, dobladoras industriales. Básicamente el trabajo que ellos hacen todos con una herramienta y nada se inventa. Si hace falta una herramienta para un caso específico, se compra la herramienta y ahí se tiene hasta que se vuelva a usar. Y la mayoría de nuestra inversión se hace a nivel de herramientas, equipos y maquinaria. Finalmente, Héctor, quisiéramos también tu fórmula para todos los emprendedores que nos ven en toda Latinoamérica para alcanzar el éxito en un mercado como el norteamericano. Porque tu producto, también pude observar en la visita que hice a tu empresa, el mapa de los Estados Unidos prácticamente cubierto con tu producto. O sea, que es un producto que ha gustado no solo, vamos a decirlo, en el mercado latinoamericano en los Estados Unidos, sino en el mercado americano en los Estados Unidos. Es decir, que te compran consumidores americanos que están en cualquier estado de Norteamérica. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando queramos emprender en otro país es adoptar su cultura. Tenemos que respetar y adoptar la cultura porque no podemos llegar a un país y querer imponer culturas, por muy exitosas que sean, de un país a otro no va a funcionar. Lo primero que tenemos que observar es cómo se comportan, cómo son y dirigirnos a ellos como si fuéramos ellos mismos. Adoptar la cultura nos ayuda mucho a ser exitosos en las ventas y sobre todo en un emprendimiento. Y que se ha sostenido porque yo veo que vendes un camión en California o en cualquier estado, en Nebraska. O sea, de costa a costa realmente estás colocando el producto y eso me llamó mucho la atención. Sí, es identificar también, tener identificados los buyer personas que son las clasificaciones que le damos dentro de las personas a las que queremos vender y a donde vamos a dirigir nuestras campañas de marketing, nuestros esfuerzos de marketing. Sobre todo está dirigido al americano más... Autóctono. Sí, al americano más puro que, bueno, vendemos en Michigan, vendemos en Nueva York, New Hampshire, Maine. Tenemos sobre todo el norte, el 75, si no el 80% de nuestros clientes son americanos. Eso es muy importante porque muchos emprendedores latinoamericanos, nos ven en toda Latinoamérica, en primer lugar piensa en sus propios mercados, en sus propios con nacionales. En tu caso, tú dijiste, yo le voy a vender a los norteamericanos, norteamericanos, lo lograste. Entonces, es un caso donde tú hiciste el crossover entrando, no es lo usual. Entonces, me parece que es un caso de éxito que debemos reportar aquí en Gerencia para todos. Yo te felicito y espero saber mucho más del éxito que está teniendo, en este caso, un venezolano, un compatriota, también latinoamericano, como todos quienes nos ven. Y que sí es posible, digamos, alcanzar el éxito, trabajar y sabemos que lo has hecho con un gran esfuerzo. Sabemos que es una empresa familiar, también está ahí tu familia. Mi esposa. Háblanos de eso finalmente, para que también vean, es un ejemplo también de integrar la familia al negocio. Sí, bueno, mucha gente me pregunta, hace escasamente dos o tres días, ¿cómo haces tú para trabajar con tu esposa? Si, bueno, básicamente nos vemos 23 de 24 horas al día. Es definir roles, es muy fácil. Después que pasamos la puerta hacia adentro, ya no es mi esposa, es la manager de venta, o es la administradora, y yo soy el CEO, o soy el encargado del marketing. Y es una línea que es muy delgada, pero después que la sabemos manejar, es muy fácil, porque ya tenemos los roles definidos y no tenemos por qué estar como que martillando de sí en el trabajo del día a día. Está muy bien, yo de verdad los felicito, les mando un saludo también a todas las personas que trabajan contigo, que sé que es un equipo muy sólido. Entonces, bueno, los felicitamos y ojalá que podamos modelar conductas exitosas como la de Héctor y esta empresa tan americana, por eso tiene tanto éxito. Así que los felicitamos. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Gerencia para Todos y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.